Esta mujer vivía atada a sus pasiones sensuales antes de convertirse en santa. María de Egipto fue una mujer que a los doce años huyó de casa y se entregó a sus pasiones sensuales y su exagerado amor a la libertad. Cometió toda clase de impurezas y hasta se dedicó a corromper a otras personas. Cierto día decidió unirse a un grupo de peregrinos que iban al Santo Sepulcro de Jerusalén, pero ella no iba a rezar sino a divertirse. Al llegar al Santo Sepulcro, sintió que una mano la detenía con gran fuerza y la echaba a un lado. Y una voz le dijo, tú no eres digna de entrar en este sitio sagrado porque vives esclavizada al pecado. Ella se puso a llorar, pero de pronto levantó los ojos y vio allí, cerca de la entrada, una imagen de la Santísima Virgen que parecía mirarla con gran cariño y compasión. Lloró largamente y pidió muchas horas por el perdón de sus pecados. Tras ello se fue al desierto y allí estuvo por 40 años rezando, meditando y haciendo penitencia. Durante 17 años vivió atormentada por la tentación de volver otra vez a Egipto, a su vida pasada, pero encontró la fortaleza en la Virgen para resistir a esas terribles tentaciones. ¿Qué intención quisieras pedirle a esta santa?